A pesar del desistimiento del Ministerio Público para investigar al Ministro de Salud, aún existen dudas respecto a la extensión del finiquito. Yo estoy esperando que se cumplan los ocho días. Si el doctor logra presentar su finiquito, va a tomar posesión y va a asumir las funciones que le corresponden como Ministro de Salud. Si no lo hace, voy a tener que buscar otro ministro. Así que esta es una cuestión en la cual yo no me he metido. Solo estoy esperando que se termine el plazo, esperando que él se presente con su finiquito en mano para que entonces se reactiven sus funciones. Si no, de lo contrario, pues entonces tendré que cesarlo en el puesto y habrá que hacer otro proceso de elección de Ministro de Salud.